Wow, el televisor aquí al lado de mi cuarto, estoy haciendo una cápsula en ese momento de Big E y yo no creo que en tres minutos va a terminar la lucha, créeme, estoy haciendo la cápsula de Big E, de momento veo que nuestro presidente Javier González, veo su número acá, mientras yo estoy grabando la cápsula, entonces, ¿qué pasó? Y cuando miro de nuevo, esta es la noticia, un shock, un shock, brutal, brutal, un shock, en tres minutos, el ex Dean Ambrose de The Shield, ahora Moxley, campeón interino, derrota en tres minutos, en tres minutos, a CM Punk, acabábamos de ir en vivo a su ratito, donde se disculpaba CM Punk, es esto historia, es storyline, es parte creativa, es dándole un shock al sistema, o es que verdaderamente nadie le compró la historia a CM Punk, de que no se estaba comportando mal, oye, tres minutos, de una parte, me quito el sombrero, porque si fue un castigo de AEW y Tony Khan, de quitarle el título por su comportamiento, si este es el principio del fin, si esto significa que se va CM Punk, esto lo sabremos en las próximas horas, pero si es un castigo, CM Punk acaba de ceder el título en tres minutos, CM Punk es orgulloso, se ha hablado de vanidad, de egocéntrico, oye, yo no miro el televisor, aquí estoy en mi hotel, estoy haciendo la cápsula de Big E, y de momento veo las noticias, en tres minutos, yo haciendo una cápsula aquí, en tres minutos, estoy en shock, estoy en shock, porque es que, como tú le vas a ganar a CM Punk, en tres minutos, en tres minutos, algo, algo grande sucedió aquí señores, porque la otra parte es, si lo vas a castigar, esta es mi opinión, oye, sácale por lo menos diez minutos de lucha, o es, que el odio contra CM Punk es tan grande, que de momento era peligro, peligro, tener en el ring a Moxley, con CM Punk, será que no quería trabajar, Moxley con CM Punk, será que nadie quiere trabajar ya, con CM Punk, qué pasó, en esto, tres minutos, en tres minutos, se acaba el reinado de CM Punk, estaba operado, vuelve, de momento surgen todos estos rumores, toda esta situación del mal comportamiento de CM Punk, que no lo quiere nadie ahí, se dice que en la tarde temprano, Tony Khan se reunió con el talento, qué hubo en esa reunión, que provocó primero, que CM Punk se disculpara, y segundo, que en tres minutos, en tres minutos, yo está, mire, estoy en shock, esto no lo hago porque estoy haciendo esto en vivo, estoy en shock, porque tengo el televisor aquí, y digo, no, esto va a durar por lo menos veinte minutos, déjame hacer la cápsula de Biggie, porque precisamente había estado en vivo, haciéndolo de CM Punk, y en tres minutos, se acaba la corrida de CM Punk, o sea, tú explícame, qué tú crees que sucedió ahí, déjame ver si, aquí hay mucha gente, mucha gente, en shock, mucha gente que no puede creer que CM Punk acaba de ser, oye, tú sabes lo que es con la carrera de CM Punk, que en tres minutos se lo gana Max Lee, Max Lee, le gana a CM Punk en tres minutos, yo estoy aquí trabajando para ustedes, haciendo una cápsula de Biggie, y de momento veo la noticia, en nuestro presidente, mi hijo espiritual, mi socio Javier González, ¡pum!, la noticia, no, estoy en shock, esto hay que averiguarlo, si esto significa que el correo electrónico que mandó la abogada de Tony Khan a WWE, en el sentido de que no se metieran con los luchadores, o tiganas, no sé cuál fue la palabra en este momento, sobre esto, a ver si lo encuentro por aquí, la abogada solicitando a sus luchadores, o manipulando su talento, ¿será que Tony Khan se enteró de que CM Punk se acercaron, y a pesar de los rumores, va para WWE? Yo no sé qué rayos pasó, pero te voy a decir, estés molesto o no con CM Punk, si te vas a quedar con él, ¿por qué derrotarlo en tres minutos? Cuando tú puedes sacar una lucha más, o es, como yo lo dije al principio, que Moxley no quería trabajar con él ya, que nadie quiere trabajar con él, vamos a tener que seguir con esta historia que dicen ustedes rapidito, Ángel Austin, Aguante, John Moxley, AYW, Brian Nahuel, dice, ¿qué pasó, Guito? No entendí nada, la lucha por el campeonato mundial y el campeonato interino se llevó a cabo esta noche, el ganador sería el campeón unificado, o sea, el campeón unificado, punto, pero en tres minutos, Moxley, Moxley derrota CM Punk, en tres minutos, esto para mí es grave, y si es una historia lo lograron, porque me tienen a mí con, ¿qué rayos pasó aquí? Tres minutos, el Chávez Punk se lesiona, definitivamente es cine, Javier Fish es un castigo por él, por él, Adolfo Flores, ni crean que va a ir a Dolby, según él, su carrera acabó en 2005, ignorando todos sus pasos en Dolby, no creo que merezca volver a Dolby, Juan Humana, Aguito, será definitivo, adiós de 100 Punk, a AYW, Marco Pérez, es parte de una historia más grande ahí, oye, si es una historia, y creo que ahora mismo está, está Moxley, está Moxley ahí, mira, esto es una locura, vamos a tratar de ver todo lo que ha pasado, y les prometo que cuando termine AYW, hablo con nuestro presidente para ver si volvemos, y tomamos su pregunta y hablamos un poquito más de esto, estado de shock, CM Punk, CM Punk, CM Punk es derrotado en tres minutos por Moxley, brutal, Moxley, el campeón indiscutible de la AYW, brutal, peligro, peligro, y el que tenga miedo, que se compre un perro.